¿Qué es el cubo de la muralla? Que es lo más adecuado en restauración de patrimonio histórico, más todos los elementos de mapostería, las piedras, que se han recolocado, además de recrear una parte del esgrafiado existente. Había riesgo de desprendimiento, algunas rocas estaban desprendidas y lo que se ha hecho es retirar el material de mayor riesgo, colocar grapas o testigos para fijar las rocas, utilizar también los materiales desprendidos que se han podido reutilizar y lo mismo, un mortero de cal. Mantener los orificios para que aniden las aves, entre otras la chova pitirroja, que como sabéis es una especie protegida, hasta las lagartijas también se han preservado, que también están protegidas. Fundamentalmente los aislantos son los grandes enemigos de la muralla, las zonas de derrumbe, de hecho, en buena medida son causadas por árboles que enraizan en la misma pared o árboles que enraizan justamente pegados. Fundamentalmente los aislantos son los grandes enemigos de la muralla, las zonas 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 de la muralla.